Muy bien nos acompañan, estimados asistentes de la educación, profesores y por sobre todo a nuestras parvularias y sus asistentes. Este acto, nuevamente, la familia Araucaria School se hace presente para celebrar a parte de sus integrantes. Esta vez a nuestras parvularias, mi Lilian, mi Fernanda y nuestras asistentes, Cristina y Wanda. Sabemos que el primer encuentro de los niños con la educación formal es el parvulario. Por lo tanto, nuestros profesionales en esta área tienen una gran importancia y significación para la vida de cada uno de nosotros cuando tuvimos su edad, de los hijos, de los padres que acá están y de los pequeños en todos los jardines infantiles. Dado que cuando somos pequeños es cuando comenzamos nuestra formación como personas. Aprendemos del respeto, a escuchar, aprendemos de los afectos que podemos compartir con nuestros compañeritos de curso, con nuestras educadoras y nuestras asistentes. Por ello hoy día queremos reconocer con todos estos números que han preparado especialmente para nuestras parvularias y asistentes el afecto de toda la familia Araucaria School para con ellos. Que disfruten este día y que la felicidad esté siempre en su corazón. Gracias.